¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... ¿Qué es lo que es? Pues las prácticas de vuelo de San Andreas, ¿no? Creo que es. Así que, bueno, un saludito y... a ver si... ahora, que no me lo pillaba y entramos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. He hecho ya una, hice una y dije, bueno, pues la verdad es que me ha gustado y... no sé, tampoco lo veo tan complicado porque, bueno, no se ve tampoco tan complicado. Hay algunas que seguramente serán complicadas, pero voy a intentar pasarlas todas. ¿Ves que no lo estoy...? O sea, que las tengo sin bloquear, ¿no? O sea, las tengo bloqueadas, ¿no? Y las tengo que desbloquear, que las tengo sin jugar. Así que, bueno, vamos a ver el tiempo de carga hermoso del GTA. Vale, o sea, aterrizar en el... en el... en el circulito, ¿no? Guay. O sea, el circulito es la meta. Vale, perfecto. Uno y go. Perfecto. Pues nada, aquí podemos hacer lo que gramos, para arriba, para abajo. Incluso podríamos hacer trompos, ¿no? Sí, ¿por qué no? No parece que esto sea muy complicado, la verdad. Vea si a la pista militar le ha dicho. Vale. Aunque la verdad es que va un poco chungo, eso es porque no tiene motor, lógicamente. Y lo que tenemos que hacer es planear, aunque, como veis, planeo también bastante para arriba, ¿no? O sea, con la velocidad que ya proyecto hacia abajo, pues con esa velocidad llego a subir un poco, ¿no? Aunque, bueno, siempre estaré más en caída que subiendo, ¿no? Lógicamente. Así que, bueno. Incluso podríamos pasar por debajo del puente, ¿no? Si bajas hemos empicado y luego subiésemos, pero no. No creo. Así que nada, vamos a bajar un poquito más rápido, a ver si llegamos antes. Y claro, las ruedas es importante, ¿no? En lo que nos han dicho. Así que nada. La verdad es que el GTA, cuando se ponga en PlayStation 4, va a ser la leche. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, o sea, creo que no va a tener mucha dificultad. La vamos a pasar, la vamos a pasar. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues nada. Guay del Paraguay, ¿no? Completado. No sé si esto era por tiempo. Si era por tiempo, pues la hemos cagado mejor haciendo algunos giros. Aunque tampoco ni nos hemos chocado, ¿eh? Con la valla al final. ¡Ja! Yo no llamaría, ¿qué? Alex, medalla de bronce. Distancia, 127. ¡Qué casualidad! Y 92, también mucha casualidad. Pero bueno. No entiendo yo esto. La verdad. ¿Y por qué me ha puesto esto, tío? Bueno, pues vamos a intentar ir a por el oro. A ver qué es lo que... No. Esta. Vale. A lo mejor, a lo mejor, lo que hay que conseguir es simplemente, o sea, no pasar el de eso, ¿no? Pero claro, si no lo paso, me va a decir lo mismo. A lo mejor es quedarme, quedarme, o sea, en la mitad, ¿no? Por favor, que mareo, que mareo. Vale. Y para el otro lado que... Vale, vamos para... Vale, aterriza en la pista intentando... Al final de la misma. Vale, al final de la misma prácticamente lo he hecho, ¿no? Así que... No sé. Vale. Controlamos el avión. La verdad es que está guay, ¿no? Debes asegurarte de tener suficiente velocidad. Bueno, velocidad tengo, madre mía, chaval. Así que, bueno. Bueno, incluso me he pasado, ¿no? Aunque podía haber frenado más, incluso a lo mejor podría ser un caballito. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, en plan, con la velocidad que tengo, ¿no? Si subo el alerón. O sea, si bajo, ¿no? Si subo el alerón. No sé. Si bajo, subo, no lo sé. A ver un momentito. Vale. Vamos estupendamente. Ahora lo único que hay que hacer... Ahí está. Y fijaos que... Ahí está. Esto es lo que os decía. Así que, bueno. Vamos a llegar seguramente. Y si no... Sí, vamos a llegar. Y si nos pasamos, pues freno y punto. Para llegar ahí, que la mitad... Ahí está frenando. Ya, perfecto. Vale. Estrella de oro. Guay. Del Paraguay. Así que, nada. El primero bastante facilito, ¿no? La verdad. Además se puede hacer guapo y demás con trompo y demás. No sé. O sea, no he probado en hacer alguna... ¿Cómo lo llaman aquí? Algún rosco, ¿no? Exterior, interior de estos raros. Pero... No sé. No... Tampoco creo que se pueda hacer, ¿no? Pero bueno. Bien, pues nada. Completado en oro. Seguimos. Aterrizaje... Ah, perdón. Perseguir al paracaídas. Bueno, el primero lo he hecho bien. El segundo también. Y queda el tercero. El primero, pues no lo visteis porque... No lo grabé. Me metí por curiosidad y... Bueno, estaba bien. Aunque el primero es bastante fácil, ¿eh? Ojo. Solamente que no lo he repetido. Perseguir paracaídas. Ostras, chaval. ¿Veis el paracaídas ahí a la izquierda? Ostras, esto tiene que ser complicado, ¿eh? Lo veis, ya se empiezan a... Ahora sí que se empiezan a... A poner las cosas más complicadas. Porque esto tiene que ser una sincronía perfecta. Así que... Venga, vamos. Eh... ¿Hola? Ah, vale. R para mover. Vale. Y cuadrado para... Muy bien. Vale, guay, 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 guay. Vale. No sé qué para centrarte. Eso me da igual. Fijaos. Me recuerda esto al Jackstown. Perfecto, chaval. Pues nada. Ahora, ¿para dónde hay que ir? Vale, para adelante. Para adelante. Para adelante. No sé cuándo abrir el paracaídas. Fijaos qué guapada. Me recuerda mucho al Jackstown 2. Pero bueno. A ver. Ah, mira. Ya veo la pista. Vale. Está ahí adelante. Vale. Así que nada. Vamos a coger un poco de... De... Bueno. Vamos a... A intentar bajar un poco, ¿no? A conseguir menos altura. Porque es que estoy muy alto, la verdad. No sé si... Es que no. No me voy a quitar el paracaídas porque me mataría, ¿no? No me va a salir otro como... Como el Jackstown. No soy rico, la verdad. Así que, bueno. Vamos a bajar. Creo que lo puedo conseguir, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Eh... Vale. Regulamos por aquí. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Y L1. Mierda. Mierda. Ostras, chaval. Le he dado el triángulo sin querer. Bueno. Da igual. Bueno. Pues ya sabemos cómo es. Vale, 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 vale. Ya sabemos lo que es. Bueno. Pues nada. Lo hacemos otra vez, ¿no? Porque, digo yo. Hay que hacerlo otra vez. O si no, no tiene gracia, ¿no? Además, si no se falla una vez, tampoco tiene gracia. Así que, bueno. Venga. Salimos. Cuadrado. Vale, creo. Vale, bien, bien, bien. Está ahí la mochila, aunque es con... Es que... Vale, creo que me he pasado. Me he pasado, me cago en todo. Vale, no. La he cogido. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Lo de la mochila creía que iba a ser bastante complicadete, pero al parecer parece que es bastante sencillo, ¿no? O sea, que la coge a bastante distancia. Fijaos qué chulada. ¿Cómo se ve esto? Esta vez vamos a intentar... Si llegamos, o sea, con demasiada altura, que espero que no, porque voy a intentar bajar lo máximo posible. Y creo que voy a tener... Sí, yo creo que... ¡Ostras, chaval! Vale, vale, vale. O sea, si pulso el E1 y R1, pues... Es como si fijase, ¿no? Pero bueno. Es lo que me ponía antes cuando intenté aterrizar. Que quería hacer el E1 y R1, pero le di a triángulo. Así que venga. Nos bajamos... No, un poquito más para adelante para que cuando ruede, llegue en el centro. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo. Perfecto. ¡Ea! ¡Ea, chaval! Estrella de oro. Pues nada. Así se hace. Es que... Así soy yo, ¿no? O sea... Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Medalla de oro. Distancia. 1.14. Pa, 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 pa. Así que... Bueno. Je. Y dinerito, experiencia, etcétera. Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Va a ser una serie, ¿no? Prácticamente. Así que, bueno. No sé cuándo la voy a subir. Pero cuando tenga ganas. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. TAHO. TAHO. ¡Gracias por ver el video!